Mirá el partido, el fin de la luz. En el 70, en el 70, en el 70, en el 70. Pero es que se aburre al niño. Y se practica al niño. ¡Qué más con el 70, en el 70! El 22 años y en el 80. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Granes este de ninguna! ¡Gracias!